Vamos a trabajar, a mí me gusta la trabajación que se trabaja trabajando Mi jefe, apérese que ya llegamos A verá, pues párese de ahí Sí, mi jefe Pero espérese, usted va a trabajar ahí, señor mío Ay, sí, verdad Señá que soy mi empleado Jefe, ¿cuál es mi herramienta para trabajar? No, este mantillo y este palito A usted diga, jefe Dese rápido, tenga Esto es trabajador ahí siempre Yo sí que voy a trabajar, a verá Jefe, aquí voy a trabajar Correctamente Espérense, yo puedo trabajar con ustedes Está bien, brinquen para acá Cuéntete, coge la cinta que está ahí Y la mía, ¿cuál va a ser? Dale a raqueta por acá arriba Jefe, ya lo clavé Bien hecho, compañero Este, este se pica mucho Está picando demasiado Ahí sí, vamos uno para otro lado Gente, se cancela la obra Vamos para aquel lado Prenden ahí ¿Qué hacemos hacer? Hagan una fila Que vamos a echar esta piedra entre todos Venga, compañero La primera piedra Vamos con la segunda Venga, compañero La segunda 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 Prenden ahí Venga, caiga la cinta Para acá Sí, ese ¿Cómo ese? Gracias, compañero Ahora Guamari La piedra Más grande del mundo Esta mide 57,57 centímetros Échala para acá Esa la carga yo Esta Prenda Prenda como yo Esta pesa 22 toneladas Venga, compañero ¡Láigala! ¡Cóntalo! ¿Y con qué permiso Usted me cogió la herramienta? ¡Tomado! Tío Para un año Que me obligaron ¡Cuál de ellos! Aquí no hay nadie ¡Láigala, tío! ¡Míralo allá! ¡Cállalo! ¡Yo lo agarro a usted!